Dale Garox, la puta va de Simpe demorando Sigma acabo de terminar con Diego Bueno, ahí estamos Sigma contra Garox, ¿qué esperas para este match? Sigma contra Garox, y que gane Garox Pero yo, ¿no? Es matonga Yo espero que tenga una victoria Limpia, tranquila Yo creo que Yo creo que le gana Sigma Parejo, pero le gana Sigma ¿Gana Sigma? Yo creo que sí Y bueno, Garox juega caída peor Yo creo que Garox tendría que jugar El Roller, ¿no? Sí, pero pide un gaming campeón Sí, sí, sin duda Se caga Muchos uptilts con la mitra de Garox Les gusta mucho hacer ese uptilt Que no conecta nunca Yo tampoco Ah, videos, sí, no, exactamente Sí, el segundo mejor link De la teja Buen Side B Garox abusando de los Bs Bueno, a ver con conexión estable Sí, sí, tal cual ¿Vos sabés que esa B? No sé por qué a la gente le gusta usarla Porque no conecta nunca No, pero yo creo que es impariciable Ahí no, ahí no A ver, ¿cuánto? Bien Tira Ay, cambió a Paira Side B? ¿Para explotar esa bomba? No A mí me gusta más Mitra Pero Paira está buena para cerrar Me aburre, no sé No pongo Paira Vos, está de más Mitra Tiene tremendos tipo mini combitos Que podés hacer Sí, no sé Hay que estirar ahí, votador Claro Es apretar Muy buen A B Lo estaba esperando Y se lleva el primer stock Va a cambiar a Mitra de vuelta Me imagino Es lo que debería ser Capaz que no lo cambia ¿Papaz que lo haces por trope? Sí, capaz que sí Sí, me ponía ahí No pega ni Por poquito Por poquito Sí, sí Sí Sí, eso fue impresionante Oh, y cargando la B Buen salto Lamentablemente Sigma lo vio venir Hay que recordar que los ataques de Paira detonan la bomba Sí Buen, buen movimiento Uff Sí, sí Yo creo que ambos están jugando bastante bien Pero en este momento sí Sigma logró sacar buena ventaja Y yo creo que no es momento para cambiar a Paira Por eso mismo Por eso mismo Igual que tanto más pesada Paira Es más pesada Es apenita más pesada Pero creo que ahí le va a pasar el gas Bueno Busca los aéreos El marro, el spin Ay, mirá como sube Es un picarón No, está No es como el Link que conocemos Que siempre hay un Boomerang en cancha Exacto Yo creo que igual Es lo más inteligente Porque el Boomerang te salva El Boomerang en cancha es clave Sí Es clave Hay Boomerang en cancha todo el tiempo Uy, cambió Paira Un poquito tarde ese cambio Ay, ay, ay Yo creo que es momento de terminar con una Paira Ay, lo buscó pero un poco mal Cambiar, cambiar, cambiar No, era B No tenía salto Entró en pánico Entró en pánico, sí ¿Te viene la famosa Inkling? Yo creo que es momento de sacar Inkling Sí La Inkling del S Es el momento del día voy a jugar Inkling Me está gustando Está de más Inkling Me pidieron Darkhand ¿Qué más debo? Darkhand Darkhand Y Yo te lo acuerde Youngling te pedí yo Youngling Estuve jugando todo el mes Youngling Pero es como un mes Sí Ahora, un show que esté complicado Y a Inkling dentro de todo es un personaje Es un bueno Está No te diría bien Pero está Rescatable Igual acá hay alguien en la sala generando lag El Condorito Y tiene que ver el stream Así que lo voy a echar Chao Condorito, buen viaje Condorito, ¿quién era? Condorito es ese El Z Maldito Condorito Mirá el stream Mirá el stream Claro Sorete 25 viewers Igual bien Cada vez más Cada vez más Cada vez más Pero bueno Esperemos para el mes que viene Hay ilusiones ¿Vos estás vacunado ya? Yo tengo la primera Y a fin de junio me doy la segunda Excelente Excelente Así que tal La semana que viene O la otra Ya estoy Ya está Bien Yo me doy la segunda Ahora el jueves Bien Y esperemos para julio Capaz en una de esas Volver a los presenciales Bien Qué bueno Depende Obviamente que bajen los casos Sí Lo vamos a hacer todo Con pase verde ¿No? O sea No está confirmado todavía Pero le diría Esa es mi idea Yo soy uno de los que voto Sí, obvio Estamos en eso Pero para mí Tiene que ser solo vacunado O es negativo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ahí está el enigma Test de 48 horas También se puede Apoyar el plan Condor Farmacológico Dice Pietro Calazzi Pietro Calazzi Es el enigma Que está con Garox Ah, qué bien enigma Qué bien Me dijo el Gab que tiene unos amigos Que se llama No, guardo Tiró el tag Pero no los voy a ver en el chat Que parece que es un loco Que le vendí un amigo de Joker Oh, el amigo Joker Presencia, gracias Gracias, vos Hacemos el sponsor De Renato Ah, sí En la plataforma de psicólogos Sí, claro El sponsor Bien metido el tío Obvio Ahí está Este, Peter Max Boludo Es el amigo del Gabo Soy yo Gracias, Peter Le mando un abrazo Le preguntamos hoy Peter, contame Qué jugar Del amigo Sí, habla un poquito Peter Le preguntamos Si ya está en el grupo Si juega online Para sumarse a la bata Para el próximo turné Para jugar de rodiga Sabés que al Garox Yo le quise enseñar algo Pero el tipo no aprende Y es que Que no tira rollo todo el tiempo Que primero que nada Que no tira rollo todo el tiempo Segundo Que cuando tiene tiempo muerto Tiene que recargar pinta Ahí lo tiene Y tercero Que el power throw pinta Eso Que el power throw pinta Loco Pero el power throw conviene Pero es mejor pintar Es mejor pintar Y sobre todo Si el otro ya está pintado Porque lo que haces Es mantener la pinta Por más tiempo Bueno Le mandamos un saludo Entonces a Peter Max Que parece Según el llegado Que tiene una banda De players Hace mucho Que no se suma Una nueva banda Una nueva crew Necesitamos crew nueva La verdad Si se fue un PC Me faltaba el Switch Pero me estoy metiendo a poco Si ya tenés Switch Ya tenés Smash Si ya tenés online Vení un buen line Con los pibes El sigma está cagando A palos al Garox Sí, pero acá no va a volver No, acá Oh, sí Oh, sí Lo intentó Le faltó el tech Le faltó el tech Pero estuvo cerca Igual Buena ventaja Esa es un alta Este quiero Mirá Ve lo que te digo 22% Le dio con ese combo Una pintadita Potencialmente Que además de Para mí, ¿no? Además de hacerte el upper Que te invito Le dejaste allá arriba Le dejaste de ventaja Sí, es una situación complicada Es una situación complicada Te tiré tipo medio metro Para adelante Eso no sirve Eso no sirve Pasa que él no sabe Parece que no sabe Que tiene que cancelar El roller con salto Aparte, ¿no? Y ahora está sin tinta No aprovecho Mirá de donde saca el roller Él tiene que caer Haciendo el roller Tenés que caer Haciendo roller Caer No avanzar toda la pantalla Pintando Porque eso es lo que te deja Sin tinta, mijo Es como si no Tengo unas personas Determinadas, ¿no? Sí Como ¿Cómo es? Iguana ¿Lo empujó? No, no, no Ahora Y esto Mirá que a mí Me costó un set del teo Que si se les pudo el roller Les metí un poco más Pero yo no tenía ni puta idea Yo jugué con un partido OCC Me pilaban en el estudo Hasta que se le acabe el roller Me pegaba tres veces con el roller Obvio No pensabas acá Le pudo Claro, claro Sí, no, no Es que eso sí Bueno, bueno Bueno Se lo lleva Se lo lleva Uy Igual No tiene No tiene tinta No tiene tinta Tiene que llevarlo al borde Hacerle back throw En el borde Cargá, cargá Full Full tinta era Full tinta de vuelta ¿Ves? El tipo no está cargando ahí En el tiempo muerto Ahí está muerto Sí, ahí se lo lleva Cargá tinta No está cargando tinta Y eso es lo que tiene que optimizar Garbus No tiene mucho tampoco El rapid jump Sí, eso 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 Tal cual Ese tipo de cosas Está Pero igual Si se hubiera usado más No estaría en esta situación Que está Con el smash estamos ready Me quedo un reto Espectando por acá Dale Quedate que hasta las 8 o 9 vamos a estar Sí, obvio Tenemos 40 o 32 personas en este campeonato O más algunos de los juegos Pero más o menos Y después de este torneo Se hace torneo de Del tamborcito Me dicen Me dicen por la cucaracha ¿Tú tienes el nuevo Mario Party? Tiene un montón de juegos de los viejos ¿No? Que es la gracia Tiene varios de los viejos Tiene 16 de la vieja Sí, creo que es lo que hacía falta Tiene lo mejor de Mario Party Que es Chance Time ¿Qué es eso? Chance Time es ese botón Ese lugar que busca es Sí Bueno, hace no tanto jugamos A Mario Party con A mí no me gustó el Mario Party nuevo No, el de Switch estaba bueno El de Switch No, el de Switch